En la latina llego. Hola, desde Budapest, capital de Hungría. Capital fantástica, ciudad preciosa, una de mis favoritas, para ser sincero. Y eso no es importante, lo importante es que en este vídeo os vamos a mostrar los lugares fundamentales que todo el que la visita tiene que visitar, al menos. Sí, sí. Os vamos a mostrar todo lo que tenéis que ver en Budapest. Y atención, que pase a esta gente que hace ruido, los autobuses y tal, ya, y atención. Vamos a mostraros dos lugares que tienen un significado especial para todo español y, por supuesto, también, indirectamente, pues para nuestros hermanos hispanoamericanos porque, al final y al cabo, somos hermanos, somos bro, y algo bueno para España también es algo bueno para vosotros. Efectivamente, el vídeo lo vas a disfrutar, seas de donde seas. Si te interesa Budapest, toma nota. Y si no te interesa, disfruta porque el vídeo te saca todas las dudas de lo que es Budapest en su máximo esplendor. Sí, sí. ¿Y dónde estamos? Estamos en el canal de La Latina TV. TV TV, bueno, da igual. El canal de La Latina, ¿qué ver en Budapest? Vamos. Y comenzamos el vídeo de qué ver en Budapest con el bastión de los pescadores. Sí, un lugar muy reconocible y, por supuesto, imprescindible cuando visitas Budapest. Es un balcón amurallado, como podemos ver, que está construido en piedra blanca, como también podemos ver. Y también, si viéramos la vista completa, veríamos que está formado por siete torres, que no es un dato trivial, es un número que luego explicaremos por qué. Pero son siete torres. También vemos que es un lugar precioso. Nos recordará a muchos al castillo de la Bella Durmiente en Disneyland. Y es que también hay motivo, porque la inspiración ahí está. Pero bueno, coincidiremos todos en que es precioso, lindo, chingón o, bueno, chévere, una maravilla. Un poco más a lo técnico. El estilo de la terraza es neoromántico y neogótico. Eso explica la similitud ya con el castillo de Disney. Y otro dato interesante es que fue diseñado y construido entre 1895 y 1902. Y el motivo fue la celebración del milenio de existencia de la Hungría Unida. Los mil años, los mil años. Que no es poco. Ninguno cumpliremos mil años. Cuatro, cinco, detrás de las bols, seis y siete torres. Tienes razón, son siete torres. Pero ¿eso a qué se debe? Claro, no te iba a mentir. No te vas a quedar con la duda, ni ninguno que está viendo el vídeo. Las siete torres representan a las siete tribus magiares que se establecieron en la cuenca carpatiana en la fundación de Hungría hace, como decimos, más de mil años. Entonces, siete tribus, siete torres para rememorar ese acontecimiento histórico. Y otra duda es ¿por qué se llama el bastión de los pescadores? Pues yo te lo comento rápidamente. En la Edad Media era esa profesión, ese gremio, los pescadores, los encargados de proteger la muralla en esta zona del castillo de Buda. Entonces, por eso se le conoce como el bastión de los pescadores. Eso ha sido bastante simple. Lo que no es simple es lo que tengo a mis espaldas. Que es complejo, precioso, bonito, una maravilla. Que todo el mundo fotografía y todo el mundo, si no le gusta fotografiar, al menos lo disfruta. Haya vistas, eh. Mira el parlamento ahí. Luego iremos, luego iremos. Realmente bien. Pues continuamos. Es una maravilla. Vamos a por más sin irnos lejos, porque vamos justo aquí al ladito. Compartiendo ubicación con el bastión de los pescadores, tenemos esta grandiosa iglesia, que es la iglesia de Matías. Pues así es. Una obra de arte del gótico húngaro. Y es que aquí ha sido el lugar, ha sido el escenario de bodas, coronaciones reales. Es decir, tiene muchísima historia. Y es que la tradición eclesiástica dice que el primer rey húngaro, San Esteban I, en el año 1015, mandó construir un edificio religioso. Posteriormente, a los reyes de Vela IV, pues cada rey le fue añadiendo algún elemento. Que sea una torre, que sea una puerta, que sea ampliándolo. Mejorando. Sí, sí, mejorando. Gradeando ahí el templo. Con la ocupación otomana, fue una mezquita. Posteriormente, cuando se reconquistó la ciudad, el edificio se reconstruyó en estilo barroco. Y en el siglo XIX, finalmente, adquirió el estilo neogótico, el que tenemos actualmente. Como vemos, realmente es un edificio precioso. Pero por fuera, yo creo que es muy, muy bonito. Y es que esto está lleno de turistas. Esto es una visita obligatoria. Hombre, es lógico. Con la belleza que tiene este templo, como para no visitarlo. Al menos, darte una vuelta alrededor. Sí, sí. El exterior es totalmente gratis, pero el interior hay que pagar unos 2.000 florines. Que al cambio son unos 5 húritus. Bueno, eso ya entra en la decisión de cada uno. Si te gustan los templos por dentro, la verdad es que lo merece. La verdad es que es bonito. Bonito es. Pero si ya estás cansado de templos, Budapest te ofrece mucho más, ¿no? Sí, sí. Y espérate que vamos a ver cada cosa para flipar. ¿Continuamos o qué? Sí, sí. Pues venga. Bueno, ya dentro del castillo de Buda, ¿qué me puedes contar? Lo primero, dar la bienvenida al castillo, que es otra visita obligatoria de Budapest. Castillo de Buda. Buda porque es la orilla en la que nos encontramos. Antiguamente Buda y Pest, cada uno a una orilla. Y ahora estamos en la orilla de Buda. Ubicado sobre una colina altísima al ladito del río Danubio. Colina, o bueno, como diría un húngaro, Varhej. Entonces, así se le conocía. Este castillo ha tenido una historia compleja y tumultuosa. Y es que el milenio, el más de milenio de historia del que ya hemos hablado, que tiene la nación húngara, es compleja, ha tenido altibajos constantes a lo largo de la historia. Y si tienes tiempo, échate un ojo a la historia de Hungría, porque realmente lo merece. Este lugar también se le conoce como el Palacio Real. Vemos que la época a la que corresponde es más palaciega, tal y como vemos el edificio ahora. Y está conformado por diferentes instituciones culturales y museos, que ahora vamos a pasar a enumerar y a explicar un poquito, por si te interesa. Pues vamos, vamos. Sí, sí. Preciosa vista, pero la duda que nos surge es, ¿qué podemos encontrar allí? Pues lo primero de todo, la Galería Nacional Húngara, que ocupa cuatro alas del Palacio. Y en ella podemos encontrar obras de arte desde la Edad Media hasta la actualidad de artistas húngaros. La Biblioteca Nacional, que fue fundada en el año 800 por Ferenc Secheñi, que donó más de 15.000 libros. Y en la actualidad contiene un ejemplar de cada libro que se publica en Hungría. Y finalmente, el Museo de Historia de Budapest, donde podemos encontrar toda la historia de la ciudad, desde la prehistoria hasta la actualidad. Y también los restos y las reconstrucciones del palacio desde la Edad Media. También una capilla gótica y la sala de armas. Realmente, obligación, sí. Obligación visitar el interior del palacio. Para comprender Budapest y para comprender Hungría, necesitas empaparte de lo que hay ahí. Bueno, y el exterior es fantástico del palacio, pero cuéntame algo de la evolución, de la historia. Claro, el problema que es complejísimo y larguísimo, pero lo vamos a hacer cortito, al pie y simpático. Mira, siglo XIV, siglo XV. Remodelación profunda, significativa. Trayendo materiales de Austria y de Bohemia. ¿Qué pasa después? En el Renacimiento se convierte esto en un foco importantísimo para la cultura, para el arte y para la ciencia. Numerosos músicos, numerosos pintores, artistas de todo tipo y también astrónomos y profesionales de otras ciencias. Muy importante este punto dentro de Europa sobre esa época. ¿Qué pasa? Que viene la ocupación otomana, un periodo, pues vamos a decir triste, para la historia húngara desde la perspectiva húngara. Duraría más de un siglo y esto queda bastante dañado. Sustancialmente dañado, sobre todo después de la reconquista de Budapest, en la que murallas, torres y muchas de las partes del edificio quedaron dañadas. Pero bueno, eso se reconstruye, se llega otra vez a un esplendor máximo y en la Segunda Guerra Mundial, 1944-45, durante el asedio de Budapest, también sería muy dañado. La reconstrucción empezaría en 1950 y, por suerte, ahora tenemos este aspecto totalmente renovado, funcional y maravilloso para ser visitado. Una cosa, me está gustando todo lo que estamos comentando, pero si, por ejemplo, quiero saber curiosidades de Budapest... Claro, te dejo un vídeo por aquí en el que si quieres más información sobre esta ciudad, esta ciudadaza, te lo miras después. Pero de momento concéntrate en lo que hay que ver y visitar porque continúa con el vídeo. Y que le den like, que estamos con 40 grados bajo el sol, estamos derritiéndonos y estamos aquí haciendo el vídeo por vosotros. Que menos que ese like acompañada de una suscripción al canal, porque en futuro veréis cosas más interesantes todavía. Vamos a por más. Hemos descendido la colina y nos da la bienvenida el río Danubio, allí a tus espaldas. Y así es. Y también nos da la bienvenida el Puente de las Cadenas, que actualmente, como veis, está en reconstrucción. Pero no hay problema, os dejamos una foto como luce. Bien, este puente se construyó en 1849 y desde entonces es símbolo de la ciudad. Finalmente, en 1873 se unificaron las dos ciudades. Buda, que es donde nos encontramos, donde está la colina, el castillo, la ciudad histórica, la de la épica, donde están los edificios medievales del barroco con la ciudad de Pes, que es la que queda a mis espaldas, que es la ciudad joven, la económica, la comercial. Y es que, hasta entonces, no había, digamos, un medio para cruzar las ciudades. Solo las podías cruzar de tres formas. En barco, con pontones de madera y cuando se helaba el Danubio, que podías cruzar andando. Y ahora, como vemos, está restaurando. Y aquí tenéis el Puente de las Cadenas, el símbolo de Budapest. Desafortunadamente no lo vamos a cruzar hoy, lo hemos hecho muchas veces, eso sí. Cruzaremos por otro puente, que hay muchos en la ciudad, y además hay otro que son bonitos, ¿eh? No es que sea el único bonito, sino que hay muchos que merecen la pena. Así es, así es. Ah, bueno, que nos apresuramos. ¿Qué falta, qué falta? Quería contar otra cosita más. Y es que, este puente fue dinamitado junto a los otros cuatro puentes que tenía la ciudad de Budapest, justamente al final de la Segunda Guerra Mundial, por las tropas alemanas, ante el avance soviético. Y fue reinaugurado, justamente, en su centenario, el 21 de noviembre de 1949. Pues esperamos que no tengamos que esperar otro centenario para que lo reabran. Creemos que no, ¿no? Eso estaría, estaría muy cabrón. Estaría difícil, pero bueno. Bueno, y ahora estamos ante una de las joyas de la corona de Budapest, que es su parlamento. Un edificio que todo el mundo conoce, que es preciosísimo y que es gigantísimo. Sobre su estética, no voy a comentar nada, porque ya lo estáis viendo, es precioso. Pero un poquito, sí, detalles sobre su historia. Su construcción es entre los años 1884 y 1902. Y durante esta época lo convierte en la mayor obra del momento, del planeta, la mayor. Dimensiones gigantísimas. Voy a por los datos, espero no equivocarme. Número de habitaciones, 691. Longitud, 268 metros. No está mal, no está mal. Anchura, 118 metros. Estas dimensiones convierten al parlamento de Hungría en el tercer mayor parlamento del planeta, solo superado por el de Rumanía y por el de Argentina. De hecho, si eres argentino, déjanos en comentarios qué te parece este. Es un poquito menor al vuestro en Buenos Aires, pero de todas maneras, creedme que es gigantesco. Estamos ahora en la plaza. Característico del parlamento es la vista dando al Danubio, que es su fachada principal. Es una imagen que todos conocemos. Ahora estamos en esta plaza y si quisiéramos acceder a visitarlo sería por aquí, en este lado. No lo vamos a visitar, pero ahora más cosas curiosas. Bueno, grande es. El parlamento realmente es majestuoso, pero qué curiosidades me puedes contar de él. Curiosidades muchísimas, pero como tampoco queremos que el vídeo vaya sobre solo este edificio, que es muy interesante, vamos a sintetizar tres cositas. La primera, la cúpula mide 96 metros. Y diréis, pues vaya, pues sin más, ¿no? Mira, ahí se ve, ahí se ve. Ahí está, ahí la puntica, ahí se ve. La vemos, 96 metros, que tiene un motivo. ¿Os acordáis del más de milenio de existencia de Hungría? Pues es que Hungría se fundó oficialmente en el año 896. Y el año 96 es un número de suerte para la cultura húngara. Por lo tanto decidieron que 96 metros la cúpula. El edificio formado por 40 millones de ladrillos. No está mal, no está mal. Imagínense puestos en fila. Eso sin, haciendo cálculos rápidos, llegar desde aquí hasta Bogotá perfectamente. Si eres de Bogotá, deja en comentarios también que hemos hecho un guiño a los argentinos y vosotros colombianos os lo merecéis también, que sois muchos los que nos seguís. Y la última curiosidad. El arquitecto de este edificio se quedó ciego antes de su inauguración. Por lo tanto, no la pudo disfrutar en todo su esplendor. Una lástima, la verdad. Se quedó ciego, pero al menos viviendo aquí pudo seguir disfrutando de la comida húngara. Que es una maravilla disfrutarla. Y te dejo un vídeo por aquí en el que nosotros probábamos todos los platos típicos que debes probar cuando estés de visita. Arrasamos con todo. Un restaurante fantástico, el mejor, el correcto para comer. Y además es que sacamos tantos, tantos platos que tuvimos... No tuvimos problemas gástricos, pero rozamos ahí, rozamos la tragedia. Pero bueno, una maravilla. Y si a todos nos ha gustado la iglesia de Matías, sin duda mejor nos va a aparecer la Catedral de Budapest. Catedral Basílica de San Esteban. Y es que este edificio se construyó en el año 1851, tardó 54 años y participaron en él tres arquitectos. Y es que está en este lugar por algo. ¿Y sabes por qué? La verdad es que no. Pues mira, en el año 1838 hubo una inundación. Y toda esta zona de Budapest era, digamos, llana. Y aquí estaba como elevada. Entonces toda la gente que vivía aquí se refugió en esta mini colina. Y dijeron, milagro, ha sido un milagro. ¿Qué hizo la gente? Donativos, donaciones y construyeron la Catedral. ¿Y sabes qué nos podemos encontrar dentro? La reliquia del brazo del rey San Esteban I, el primer rey húngaro. Y aquí está enterrado el jugador de fútbol hispano-húngaro que jugó en el Real Madrid de Di Stéfano. Que ganó cinco Copas de Europa, Feren, Puskas. Y que también juega la Selección Española. Aquí está enterrado. Pocos futbolistas del planeta podrán decir que están enterrados en una catedral. Igual el único. No lo sé, no lo sé. Aquí Puskas está. A la orilla del Danubio, en la parte de Pest, encontramos este simbólico lugar. Junto al lado del Parlamento de Hungría tenemos este monumento que recuerda la memoria de los más de 20.000 judíos que fueron fusilados entre marzo de 1944 y octubre de 1945. Y son 50 esculturas de zapatos de tamaño real. Y es que aquí a muchos judíos los fusilaban y les quitaban los zapatos. Ya que los zapatos pues tenían valor y los echaban su cuerpo al Danubio. A veces su cuerpo y a veces se comenta también que con vida y amarrados. Sí, sí. Entonces, como veis, este monumento pues en memoria de los judíos. Y dirás, ¿cómo es posible que estáis aquí solos vosotros? Y es que hay un evento en la plaza del Parlamento. De hecho, el señor policía que está pasando por detrás en breves nos invitará a irnos. Pero la verdad es que al límite el canal de La Latina siempre a la altura. Y le hemos dicho, vamos a grabar una atómica para el canal que está mostrando Budapest. Y eso ha dicho, venga, hacerlo rápido y volvéis. Y digo, venga, ya está. Así que esta es una introducción para meternos en el barrio judío de Budapest que ahora mismo vamos. Ahora vamos para ir siguiendo las instrucciones de la policía. Bueno, y nos encontramos ahora en la gran sinagoga de Budapest. Continuando con el tema judío, aquí estamos en el edificio más representativo e importante que encontramos en Budapest. La gran sinagoga de Budapest. No es solo la mayor de Europa, sino la mayor de Eurasia. Y la segunda mayor del mundo, solo superada por la sinagoga de Nueva York. En este caso, la gran sinagoga de Budapest tiene un aforo de 3.000 personas. Pueden asistir 3.000 personas. Dentro encontramos cositas interesantes. Que es un museo judío, el cementerio judío y un parque memorial del holocausto. Es el momento adecuado para recordar la figura de un aragonés importantísimo en esta ciudad. Que es Ángel Saldbrinz, diplomático español. Que repartió pasaportes a muchos judíos húngaros para salvarlos del peor destino. Te dejo un vídeo por aquí en el que podrás ver toda su historia. Es una maravilla de vídeo. Después de este, seguro que te interesa. Y también destacar que para entrar no es gratis. No es gratis. Tienes que pagar una entrada. Pero creo que si tienes tiempo en Budapest, no te vas a arrepentir de entrar y descubrir lo que dentro encuentras. ¿Sí? Para que te haga una notación. No hay que olvidar que el vídeo que hicimos de Ángel Saldbrinz no existe en la internet. En YouTube no existe. Y simplemente es un espectáculo. Si eres aragones y español, vas a flipar lo que hizo semejante zaragozano. Es el mejor documental que existe sobre este tema. Y es la verdad que una maravilla. Para terminar, la construcción de este edificio un poquito así más técnico. Se hizo a mitad desde el siglo XIX y tenemos un estilo neomorisco que podemos ver en esta preciosa imagen con la que terminamos este punto. Continuando con la temática del pueblo judío aquí en Hungría y en Budapest, llegamos a este sitio que muy poca gente conoce y del que nos vas a hablar. Sí, sí. Aquí la Latina TV os ofrece los mejores lugares y los lugares que no te podías ni imaginar. Y es que, ¿sabes lo que es este muro? Pues este muro es muro original del gueto judío que había en Budapest durante la Segunda Guerra Mundial. La última parte original que queda en pie. Aquí tenemos el mapa del gueto, bien, y aquí, digamos, estaba pues el gueto judío. Esto es algo que mucha gente desconoce totalmente y es el muro original. Si giras a tu derecha, quiero comentar esta curiosidad, ves los balcones que están, digamos, en una esquina. Y dirás, ¿y qué pasaba? ¿Por qué están así? Y es que en esos balcones se apostaban soldados, soldados alemanes, y si alguien intentaba escapar del gueto saltando el muro, pues te puedes imaginar lo que pasaba. Hubo momentos en los que abandonar el gueto estaba totalmente prohibido para sus habitantes. Has comentado antes la historia de Ángels Azbrief, diplomático español, que salvó a más de 5.000 judíos. Y es que, si ves el vídeo, que como has mandado antes para que lo vean nuestros suscriptores, si no eres suscriptor, suscríbete. Pero es que en ese vídeo contamos toda la historia y es que además Budapest, su gente, sus políticos, es que lo adoran. Y está llena la ciudad de monumentos, de placas, te recuerdo a Ángels Azbrief. Queda la huella de su figura histórica y es que lo que hizo es merecedor ese recuerdo. Mira, una cosa de las que contamos, para salvar más personas, ¿sabes lo que hacía? Alquilaba casas y decía, eso es Embajada de España. Plantaba la bandera de España y empezaba a meter a judíos sefarditas. Y ahí residían esperando a que se acabara el proceso para poder escapar. En un principio, judíos sefarditas descendientes de judíos españoles y luego ya todos, todos ahí a salvar los que... todos los que podía. Todos los que pudo y así lo hizo. Y este es el muro que todavía nos recuerda y que, como hemos dicho, muy poca gente conoce. Es que muy poca gente. ¿Continuamos? Sí, sí, sí. Bueno, y sin abandonar el barrio judío, cuéntame dónde estamos. Estamos aquí en el barrio, pero estamos en un bar en ruinas, que es algo muy común en este barrio, que todo el mundo conocerá dentro de la escena alternativa que tanto se conoce de Budapest. Bares en ruinas. El concepto es básicamente lo que vemos en este momento. Son edificios que habían quedado en ruinas, que se reinventan y se adornan con grafitis, elementos diferentes e inesperados y que realmente crean una atmósfera que invita a disfrutar el tiempo y tomarte algo. Este en el que nos encontramos es Simplacare, posiblemente el más famoso de todos. Si vamos al más grande de la ciudad es el Instant, que es más nocturno, muchísimo más grande y en el que seguro que si te gusta la escena nocturna lo vas a disfrutar. La cuestión es que durante el día este Simplacare está también abierto, puedes tomar algo y está también con tiendecitas donde puedes comprar productos alternativos, algo o algo vas a acabar. La decoración muy llamativa, ¿eh? La decoración no deja indiferente a nadie. De hecho, a quien le gusten las fotitos se pega aquí más de media hora y más de una hora. Zona, perdona que te interrumpa, y escenarios, zona muy instagrameable, ¿no? Instagrameable. Nosotros no vamos a tomar una foto aquí, pero si nos quieres seguir por Instagram, bueno, eso ya te lo dejo a tu decisión. La cuestión, íbamos a tomar una cervecita, el único problema es que nos iba a costar un poco más de 4,5 euros una Pilsner. Nos hemos echado atrás, creemos que vamos a ir a un supermercado que está aquí al lado, pero eso ya depende de ti y de tu presupuesto. El presupuesto de canal ya sabéis que es bastante limitado. Sí, sí, cosas humildes, cosas humildes, cosas humildes. No hemos podido en esta ocasión, pero ahora nos vamos a hidratar en otro lugar. Lo que sí que puede hacer la gente es suscribirse, porque, atención, el argumento que voy a dar es de peso. Mira la temperatura que tenemos ahora en Budapest, a ver, 38 grados, y hoy vamos a tener, a ver si lo pilla bien... No, no quiere, no quiere enfocar. Es tan criminal que no lo quiere mostrar la cámara. Ahí, 42 grados vamos a tener hoy. Ahora 38, creo que la suscripción es obligatoria. Es agradecida por nuestra parte, teníamos planeado venir aquí hoy para grabar esto, y no nos hemos echado atrás, pese a este infierno que nos ha recibido. Budapest siempre se disfruta, normalmente se disfruta más con un poquito más de fresco, pero bueno. Continuamos. No acaba el vídeo, continuamos. Y este es el esperadísimo sitio, lugar obligatorio de visitar, pero es que tiene un trasfondo histórico que, bueno, tú nos comentarás. Si eres español, vas a flipar con lo que voy a decir. Y si no, también, ¿eh? Si no, también. ¿Qué pone? Por aquí entraron los 300 héroes españoles que tomaron parte en la reconquista de Budapest. Y es que, en el año 1684, se formó una gran alianza en Europa para liberar Budapest, en la cual, pues, formó parte España. Finalmente, tras meses y meses de asedio, el 13 de julio de 1686, había encamisada nocturna hecha por 50 españoles. Y tú dirás, ¿qué es una encamisada? Pues, ¿qué es una encamisada? Pues, los españoles se vestían con una camisa blanca para diferenciarse entre ellos, y se metían en las líneas enemigas, y arrasaban con todo, infringir el máximo daño, y volver, pues, cuando ya eran detectados, y podían casi morir. Una masacre, con las camisas blanquitas para no hacer fuego, amigo. Prácticamente, era un ataque de comando. Pues, el 13 de julio, finalmente, la muralla de Budapest consigue hacer un agujero, se consigue hacer un agujero, y se decide entrar. De entre todas las naciones, de todos los reinos que participaban, los elegidos fueron los españoles, por derecho propio. Es decir, eran los elegidos, era el máximo honor, y todos estaban de acuerdo que tenían que ser españoles, por... Eran los españoles, eran los elegidos, tenían que ser ellos. Recibieron el privilegio y el honor de ser ellos, y lo fueron, ¿no? Sí, sí, y por aquí entraron 300 héroes españoles, en su mayoría oficiales, y entraron por aquí y liberaron Buda. Fueron los primeros. Como vemos, tenemos el escudo de los reyes católicos, el escudo de la república, porque este monumento se construyó en 1934, pues cuando en España estaba la república, y tenemos este monumento a los héroes españoles. También tenemos aquí, junto a los españoles, había de todo. Teníamos dentro de España, pues, vascos, catalanes, aragoneses, andaluces, y también, dentro de los españoles, tenemos un grupo de catalanes, en la cual la Generalitat, en el año 2000, también les hizo una placa. Pero, como veis, la historia de aquí, yo creo que es impresionante. Una maravilla, la verdad. Impresionante. Y el vínculo que existe, eh, Budapés-España, que muchos dirían imposible, pues no. Si te gusta esto, tenemos por aquí un vídeo donde os explicamos todo, realmente todo lo que pasó. Es un videazo, es el videazo, el vídeo más visto del canal, donde os explicamos todo. Es una maravilla, además, rigor histórico y ameno, como pocas cosas en esta vida. ¿Nos suscribimos y continuamos, o qué? Sí, 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 que queda más, queda más. Poco a poco, se está jodiendo el día, pero el vídeo hay que sacarlo, hay que sacarlo sí o sí. Y seguiremos disfrutando de Budapest, porque es una ciudad merecedora de hacerlo. Esta es la Avenida Andrashi, que es otro punto que todo turista, todo visitante debe visitar. Es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Construida en 1872, fue declarado como Patrimonio de la UNESCO en 2002. Y uno de los motivos principales son sus edificios y palacios renacentistas, de los que podemos seguir disfrutando sus fachadas, sus casitas, y es que es una maravilla. Larga es, tiempo te lleva a recorrerla. Pero la verdad es que es bonita y disfrutas el camino, porque siempre tienes detallitos y cosas que disfrutar. Además, bueno, tienes bares, tienes restaurantes, así más o menos de moda, pero sobre todo también tienes, sobre todo en la parte más cercana al centro de la ciudad, tiendas de lujo. Ya sabéis, las marcas típicas que nosotros en nuestro canal no nos podemos permitir, pero que entendemos que gente que ve estos vídeos quizás esté interesada en un rollo. Si me patrocinan, las llevaré. Hombre, por supuesto. Patrocínenme, patrocínenme. Si me dan un Hublot, yo prometo que a partir de ahora llevo un Hublot en cada vídeo. Como no se va a dar, vamos a seguir viendo la ciudad, porque es una maravilla. ¡Vamos! Venga, venga. Y una de las joyas de la corona que tiene la Avenida András y es la Ópera de Budapest. Una parada obligatoria cuando recorres esta preciosa avenida, que es uno de los símbolos también de Budapest. El edificio construido entre el año 1875 y 1884 fue financiado por Francisco José I, emperador de Austria, Austria-Hungría. Son cosas históricas, ya sabéis, estuvieron unidos, pero la financiación tenía una condición, y es que esta ópera no podía ser mayor que la Ópera de Viena. Así fue, la financiación llegó, se llevó a cabo el edificio, pero efectivamente esta ópera es menor en dimensiones y en aforo que la Ópera de Viena, que también es preciosísima. El exterior, muy bonito. Podemos ver la fachada, los detalles, infinitud de detalles, pero es que en el interior los detalles se multiplican por 10. Visita obligatoria si tienes tiempo, si tienes ganas, y ya el ver una ópera es una experiencia que puedes hacer aquí y recordarla para toda tu vida. Pero de momento puedes ver el exterior... Que es gratis. Que es gratis y disfrutar de tu ascesión, de tu ascenso, perdón, o tu descenso de la Avenida Andrasi. Otro de los atractivos de la Avenida Andrasi es el lugar en el que estamos. El metro de Budapest, el metro que va por debajo de la Avenida Andrasi. Y es que para conmemorar los mil años de la llegada de los magiares al territorio de la actual Hungría, decidieron construir este metro, que fue el primer metro electrificado de la Europa continental. Bien, digamos el segundo de Europa. El primero fue de Londres, el segundo en Europa aquí en Budapest. Como vemos, ahora viene, se lo escucha, mantiene toda la esencia del momento. Vamos a ver, viene aquí, míralo, míralo. Mira, 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 cómo llega, qué clásico, ¿eh? Sí, sí, mantiene toda la esencia, digamos, la estación, todo. Y es que la curiosidad es que los funcionarios de Budapest dijeron en 1894, queremos construir este metro, pero en dos años. Y la empresa alemana, Siemen, Halske, AG, dijo Podemos. Y lo hicieron. Y en dos años construyeron el metro. Mira, que viene otro, que viene otro, mira, mira ahí. ¿Ven ahí? En dos años dijeron, nosotros Podemos, lo construyeron. Y, ¿qué más iba a decir? Ah, sí. Y que, junto a la Avenida Andrasi, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2002. Una maravilla, mira cómo la gente se va, se va a donde quieran ir, pero nosotros nos vamos a disfrutar. El problema, el problema, las veces que yo he ido en metro, para que pase, es que es muy pequeñico. Es como muy, realmente es muy bajo, es muy pequeño. Es otro concepto. Y es que vas como muy apretado, pero realmente es muy, muy bonito. Para que la gente no se asuste, decir que esto es la línea 1, pero que las otras líneas de metro de Budapest son más modernas. Sí, 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 no todavía el metro es así. Sí, claro. Bueno, ahora vamos a Los Héroes, ¿no? A Los Héroes, que de hecho se llama así, en húngaro. Y al final de la Avenida Andrasi, nos encontramos con esta maravilla. En el extremo menos céntrico de la Avenida, nos encontramos con la Plaza de los Héroes. Una plaza muy importante y de las más importantes de Budapest. Visita obligatoria. Y es que en 1995, para conmemorar un año después el milenio de la llegada de los magiares aquí al actual territorio de Hungría, decidieron realizar esta plaza. Como vemos aquí, en el obelisco, tenemos en la parte inferior a los siete líderes de las tribus magiares fundadores de Hungría. Y al extremo posterior, que rodea la plaza, tenemos unas estatuas que se añadieron entre el año 1905 y 1911. Estatuas con polémica, porque representan a diferentes líderes y reyes húngaros, pero durante la época socialista que había en Hungría, muchas o las quitaron, o las tapaban, o las quitaban y las re hacían de nuevo con diferentes elementos. Se intentaba aplacar un poco el espíritu nacional húngaro, ¿no? Durante la época socialista. Para los húngaros, esta plaza les llena de orgullo. Y realmente, ahora es una plaza realmente muy bonita. Y bueno, realmente estamos visitando Hungría, en este caso Budapest. Y hay una cosa que quiero mencionar, y es que para nada es cara, ¿eh? Para nada es cara. Está muy asequible. Y mira, si quieres saber lo que cuesta un café, una Coca-Cola, yo qué sé, un alquiler, si quieres vivir aquí, te dejo este vídeo por aquí, donde os decimos los precios del día a día de aquí de Budapest. Salimos de dudas, sí tenemos dudas. Está muy bien. Sí, sí. Bueno, y si vienes de turisteo también, pues para ver cuándo te costaría comer un menú, echarte una cerveza, lo que sea. La cerveza al menú y el cubata, el alcoholito. Sí, sí. Nos suscribimos, comentamos, le damos like al vídeo, importante darle like y continuamos. Claro que sí. Bueno, aunque el tiempo poco a poco está empeorando, no empeora las ganas de continuar con el vídeo. Y es que ahora estamos en este castillo y en este parque aquí en Budapest. Claro, justo detrás de la Plaza de los Héroes nos encontramos Baros Liget, que es el parque de la ciudad. Esta zona, este área, que digna es de ser visitada. Una maravilla. Ahora pasear no apetece, pero de todas maneras aquí estamos porque ofrece mucho y merece la pena y os lo queremos mostrar. Detrás nuestro está el castillo que fue creado en 1896 para la Expo de 1896. En su origen era de madera, pero tras el éxito se decidió reconstruirlo en piedra para mantenerlo y que sea un lugar visitable que ha durado más de un siglo, como podemos ver. Está muy bonito, vemos que es una combinación de edificios diferentes de diferentes partes de Hungría. Dentro encontramos el Museo de la Agricultura y también una iglesia pequeñita, que es tan pequeña como bonita. Una maravilla. Un ratito de pasear merece la pena. Ahora nos estamos mojando y ya que estamos hablando de agua, en este parque hay otra cosa muy relacionada con el agua que todo el mundo que viene a Budapest conoce. Y os vamos a comentar de ella. Que tenemos que ir, aunque va a empezar a llover. 100 metros de aquí, vamos a ella. Y como comentaba, si quieres encontrar agua, la encuentras allí dentro, en el balneario de Secheñi. Uno de los balnearios más grandes de Europa, inaugurado en 1913. Y es que tiene 15 piscinas, 3 en exterior y 12 en interior. Aparte, saunas, adhesivo, hidromasaje, masaje, todo lo que quieras. Bien, el precio, si lo compras en la web de esta, no lo compres en otra web que cuesta más caro, que lo he visto hasta 29 euros en la entrada. Si lo compras en la web de aquí, que te lo dejamos por aquí, el fin de semana con taquilla te cuesta 21,6. Bien. Entre semana, 20,6. Y es que tú imagínate, ahora es verano, ahora no apetece. Bueno, sí, apetece bañarte, pero no con agua caliente. Pero estar en pleno invierno, con 10 bajo cero, y tú a las 9 de la noche, en el exterior, con un agua a 37 grados, es una experiencia que no tiene nombre. Yo una vez lo hice, eso. Aquí no, sino por Eslovaquia en el sur. Y a mí en mi caso no fue bueno, porque yo fui con un amigo eslovaco, fuimos ahí todos ahí, no sé qué, que ya verás. Hacía frío, tú estabas en el agua, muy caliente, muy caliente, muy caliente. No sé, se me calentó tanto el cuerpo que luego en casa no podía dormir del calor que tenía. Te activa, te activa el organismo. La cuestión es que es un restart, un reinicio. En mi caso mal. Y al día siguiente todo bien. En mi caso mal. Pero bueno. Esto es una maravilla, todo bueno para el organismo. Sí, sí. Pero esto es lo mejor que dejaron los turcos en Budapest. Sí, sí. Así te lo digo. En mi caso mal, pero igual en tu caso, si vas y te relajas y la temperatura no te afecta para dormir, pues perfecto. Pero bueno, aquí son las termas de Sechenyi. La latina llegó. Videazo. De nuevo, una vez más, el mejor vídeo de una temática, en este caso, de que visitar en Budapest los lugares fundamentales. Sí, sí. Se ha sufrido porque ha hecho un calor impresionante, pero se ha sacado. Se ha sacado este videazo de Budapest. Yo me quedo con, no sé, es que está bonita Budapest. Es bonita, muy económica, se come muy bien y realmente sí o sí hay que visitar y disfrutarla. Como he dicho en la intro, mi ciudad favorita. Tengo motivos infinitos. Habéis visto muchos, pero es que Budapest sigue y sigue y sigue. Para visitar, para vivir. Si tú exploras el canal, seguro que encuentras otros vídeos nuestros que te gustarán sobre Budapest y sobre otras cosas, claro. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, comenta y todo este tipo de cosas y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.